Esperemos para poder empezar. Bueno, el tema del día de hoy, el tema de hoy, que es como muy claro, es este. Mos y Mos. De hecho, este tema, como ustedes bien lo saben, es un tema muy fácil. ¿Por qué? Porque sigue la misma estructura que ya vimos hace un ratito. Pronombre personal, modal, verbo, complemento. Es la misma cuestión. Es la misma situación. Nos cambia un poquito los usos. Eso es lo único que nos cambia. De resto, todo es lo mismo. Vamos a mirar, por ejemplo, en este caso, cuál es la diferencia entre Mos y Can, por ejemplo. La diferencia entre Can y Mos, entre Should y Mos, y entre Have to, Mos y Should, que es como lo más importante. De esta parte es la tarea. Profe, es que te voy a decir que yo sí sé cuáles son las dos diferencias entre lo que dijiste y Mos. Listo, ya. Ahorita vamos para allá. ¿Listo, Angie? Sí, Aníbal. Bueno, pues, escúcheme a mí. Mos y Mos y son una forma de decir una obligación. Una forma de decir algo que yo tengo que hacer. Por ejemplo, supongamos. Es que usted está muy gordo. Tiene que hacer dieta. Obligación. Vamos a mirar por aquí. Por aquí, por aquí. ¿Cuáles son los usos de Mos? ¿Qué es Mos? ¿Cómo lo utilizo? ¿Para qué lo utilizo? Mos es más comúnmente usado para expresar certainty. Es también usado para expresar necesidad o recomendación. This must be the right answer. You must study hard. Póngame atención. Cuando estamos utilizando la palabra must, el modal verb must, siempre lo utilizamos para expresar una verdad, algo que es totalmente cierto. O, por otra parte, sirve para expresar una necesidad. O también, una recomendación. U obligación. Cuando algo es obligatorio, lo decimos con esto. O también, cuando decimos interdictions. Interdictions. Por ejemplo, estamos en un ejercicio, bla, bla, bla. Y el profe está explicando un ejemplo. ¿Sí? Supongamos por aquí. Digamos que es que el profesor Brian les iba a hacer un quiz. Todos estábamos aquí en el quiz. y el punto era she espacio beautiful. ¿Cierto? Y entonces les dieron las respuestas. A, B, C. Les dijo this are one. ¿Qué pasa? Yo les voy a decir, por ejemplo, la respuesta es la A. Cuando yo les estoy diciendo eso, utilizo el ejemplo que está en la presentación. ¿Cuál es el ejemplo? This must be the right answer. Esa debe ser la respuesta correcta. Es algo que es totalmente cierto, porque es que si yo pongo A, AM, me queda mal. Otro ejemplo. que estábamos en el cine. Que fuimos a ver una película hoy. Fuimos y en cartelera había no sé, supongamos que nos gustan a todos los muñequitos y que estaban transmitiendo Toy Story. This must be the great film. Esta debe ser la mejor película. Cuando algo es totalmente cierto, lo expreso con la palabra mostro. O cuando yo le voy a decir a mis niños, mañana tenemos quiz. Profe, no. Yo les digo, you must study really hard. Deben estudiar muy fuerte. ¿Sí? Algo que deben hacer. Una obligación. Algo que es obligatorio. Por otra parte, cuando yo voy al médico, hay unos letreros que son azules, por lo general. O que a veces son rojos y aparece un cigarrillo en la mitad. ¿Los han visto? ¿En un hospital? Sí, profe. Sí, profe. Que está prohibido. Se refiere a que no fumemos, que nos hace mucho daño. Que está prohibido fumar. ¿Sí? Doy ese ejemplo porque, pues, es algo que todos hemos visto en un hospital. Cuando es prohibido fumar, nosotros decimos you must not smoke here. Ya les voy a mostrar en la presentación. Entonces, tomamos apuntes de aquí y vamos con los ejemplos. ¿Listo? Hasta ahí, recordemos que los usos son necesidades, recomendaciones, credibilidad, obligaciones, mandatory o interdicciones o prohibiciones. Otra prohibición sería pregunto pregunto ¿Qué no puedo hacer yo cuando estoy jugando fútbol? Coger el balón con las manos. Coger el balón con las manos. You must then touch the ball with your hands. No, tienes, no puedes, no debes tocar el balón con las manos. Otra pregunta. ¿Qué pasa en el básquetbol? No se puede pegar con los pies la pelota. No se puede patearlo, uno no lo puede patear. No se puede mantener en la bola las manos. Al revés, con los pies. no se puede coger con los pies, no se puede patear la pelota. En el carro, cuando vamos en el carro, les pregunto mis niños, cuando yo voy en el carro y aparece, ah, espere que salió verde, espere que salió verde y verde no era. Y aparece esto, espere que no me patear la pelota. Aparece una bolita. Que pare. Aparece un... No, no, no. Pare no es. Aparece una cosita así. Y adentro de eso aparece una p. Que no parqué. Se puede parquear ahí. Es prohibido parquear. You mustn't stop here. Y ahorita les muestro ejemplos. ¿Listo? Los estoy dejando tomar apuntes. Solamente estamos viendo como por decirlo así los ejemplos que estamos haciendo entre todos. ¿Listo? Tomamos apuntes, porfa. Listo, profe. Listo, pues. Esperemos dos minuticos más para continuar. ¿Uno? No fue como era que se llamaba la canción de Damián Martín. Me gustó pero no me acuerdo el nombre. Living It Up. Living It Up. Ah, ok. Sí. Sí. Me gustó. 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 ¿Podemos continuar, chiquitines? Haz un momentito más, por favor. No se preocupe. No se preocupe. ¿Dónde está? ¿Hard? ¿Acá abajo? ¿La última palabrita? Señor, por favor. Sí, señor. Bueno. En ese contexto, en el contexto en el que está ahí, aquí, significa, debes estudiar muy fuerte. Sin embargo, la palabra hard significa difícil. ¿Listo? Depende ya del contexto, la variación del contexto. ¿Listo? Sí, profe, en algunos juegos aparece el modo. Tú no escoges fácil, difícil o normal. Y dice hard. Hard. ¿Es eso? ¿Listo? ¿Listo? Bueno, pues, continuamos, chiquitines. Continuamos. Mustn't or must not is used to speak about prohibitions, interdictions. Cuando vamos a hablar de prohibiciones, utilizamos mustn't or must not. El ejemplo que hacíamos ahorita. Por ejemplo, estamos jugando básquetbol. Pin, 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 pin. Y de un momento a otro, llegó alguien y pum, le dio una patada al balón. Eso está prohibido. ¿Cierto? ¿Qué pasa? La prohibición, you mustn't kick the ball when you play básquetbol. No se debe patear el balón cuando se juega básquetbol. Fútbol. Cuando jugamos fútbol, es al revés. No se puede tocar el balón con la mano cuando se juega fútbol. No se puede tocar el balón con la mano cuando se juega fútbol. Bueno, pues a menos de que sea el portero o a menos de que sea un saque de banda. Bueno, eso sí, pero no se puede. Sí, no se debe. Están partes permitidas, pero cuando juega sí o no. Exacto. Entonces, esas son como las dos prohibiciones más sencillas. Está prohibido tocar el balón con las manos cuando se juega fútbol. O está totalmente prohibido darle patadas al balón cuando, cuando se juega básquetbol. ¿Listo? ¿Listo, chiquitines? Esa es la explicación de Mozart. ¿Alguna pregunta, mis niños? Los que no tengan audio, por favor. Los que no tengan forma de comunicarse, micrófono. Está habilitado el chat solamente para preguntas, por favor. Podemos continuar. ¿Ya todos acabaron? Entonces, vamos a irnos con unos ejemplos pequeñitos y luego les cuento qué hacemos. ¿Listo? Por aquí, por ejemplo, Él debe hacer su tarea. Por ejemplo, Hoy yo les voy a dejar tarea. You must do your homework. Deben hacer su tarea. ¿Listo? Pero eso parece como si estuviera en la oración ahí. Yo me la di ahí porque si después la ponen en la oración y no. ¿Listo? Pero se ve a todo, siempre como va. Es parte de la oración y no es perfecto. Debes hacer la tarea. Él debe hacer la tarea. Si se dan cuenta, ¿Se acuerdan en el presente simple que se utilizaba algo al finalizar del verbo cuando estábamos hablando en tercera persona? En este tipo de verbos no. ¿Por qué? Porque es que ese can, ese mod, ese q, todos esos modal verbs funcionan más que todo como un auxiliar. ¿Y qué pasaba cuando estaba el auxiliar? ¿El verbo iba normal? ¿Listo? Esa es la razón por la cual no se le agrega nada más. Solamente se le pone el verbo y no más. ¿Listo, chiquitines? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, no tenía otra pregunta. Continuamos. El próximo una pregunta. Señor. Entonces, es como si los auxiliares, el MUS, le dijera fuera, de acá. De que ya no se utilizan en las cosas. Se olvida todo. Se olvida de todo. De todas esas reglas que ahorita, en este momento, ya no sirven. Ya no son funcionales. ¿Listo? Ya en el futuro, cuando veamos lo demás, tal vez sean funcionales. Pero por ahora, nada. Seguimos. Otro ejemplo. Si usted va en la ciudad y sale en su motocicleta, ¿qué tiene que utilizar? Casco. Casco. Casquito. She must wear a helmet. Ella debe utilizar un casco. Cualquiera tiene que utilizar el casco. Es que hay algún accidente, que aún no se puede proteger la cabeza y queda bien. Cualquiera. Cualquiera puede utilizar el casco. Debe utilizar el casco. Es obligatorio. Por eso, la palabra es MUS. ¿Listo? Continuamos. He must sleep in class. Resulta que quería un compañero de ustedes. Estaba en clase y estaba así. Y yo, hey, compañero, despiértate. Amigo. Uuuu. El profe le tuviste que echar agua a la pantalla. Y se atravesaba aquí en la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Nadie puede dormir en clase. No one must sleep in class. O, he must sleep in class. She must sleep in class. No pasa nada. ¿Listo? Seguimos. ¿Qué pasa cuando el semáforo está en rojo? Paramos. El semáforo peatonal. You must stop here. Debes parar aquí. You must cross the street now. No debes cruzar la calle ahorita. No se debe pasar. Porque si no. Queda estampillado por allá. Queda estampillado por allá. ¿Sí? Entonces, son prohibiciones. U obligaciones. Tomamos apuntes, chicos. No se les olvide que estamos tomando apuntes también. ¿Listo, profe? Seguimos. Seguimos. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo del básquetbol. He must kick the ball. Él no debe patear el balón. Porque si patea el balón, falta. Hasta lo pueden poner en la banca. Por eso. Sí, es falta. Totalmente. Por otra parte. Si yo estoy jugando fútbol. Dime. Tampoco puedo durar tanto tiempo con el balón en las manos. Dime, dime. Tampoco puedo durar tanto tiempo con el balón en las manos. O sea, tiene que... Estar peloteándolo. No tiene que ir rebotando. No puede tener así. Estar peloteándolo. Sí, sí, sí. Bueno. Seguimos. You must touch the ball with your hands. No puedes tocar el balón con las manos. ¿Listo? Por último. Ah, no. Mentira. No nos vamos con lo último todavía. Espere, profe. Espere un momentito. ¿Listo? Bueno, americano. ¿Me puedo llorar? Bueno. Entonces, chicos. Les voy a ir comentando antes de continuar. Vamos a hacer un ejercicio entre todos. Pueden participar todos. Obviamente, no vamos a gritar porque no va a haber un orden específico, sino más bien vamos a participar entre todos. Ustedes me van a decir, profe, most o most no. Y va a ser con respecto a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con un examen de conducción. Es decir, si yo le digo a ustedes, díganme por favor, ¿qué no puedo hacer en esta imagen? Y aparece la bolita con la línea así cruzada. Bueno, es que no sé cómo hacerlo con las manos. Esa bolita con ese palito cruzado y una P. Ustedes me dijeron, prohibido parquear. ¿Cómo se dice prohibido parquear? Entonces, ahorita lo vamos a ver en los ejemplos en el jueguito. Por esa razón, antes de jugarlo y antes de practicar lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a un pequeño break para que puedan ir a desayunar, se estiren, caminen. De por Dios, se levanten de esas sillas porque tanto como a ustedes, como a mí, también ya me duele la nalguita de estar aquí sentado. Entonces, nos vamos a ir a un pequeño break, un break hasta las 8 y 20. Y a las 8 y 20 nos volvemos a conectar. ¿Listo, chicos? Ok, chao, profe. Listo, pues, ya nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao.